Pues una machu que venía a título personal con su niño, nos comentó que había esta especie de talleres y que había uno, como que trabajabais con niños con una serie de discapacidades, que debíais de trabajar con síndrome de edad y tal. Entonces, pues en principio fue la que se puso en contacto con vosotros. Y ya pues como Rebeca y yo somos un poquito la que nos dedicamos al tema de ocio, pues ya entre las dos fuimos ya un poco poniéndose en contacto con vosotros y surgió pues todo lo demás y empezamos un poco a echar a andar. Al principio fuimos pocas familias las que nos animamos y poquito a poco parece que se están como animando más. Y la verdad, la experiencia muy buena. Hacer un ocio en familia y aparte crear una normalización, es decir, crear una actividad donde nuestros niños aprenden una serie de normas sociales. Entonces yo veo lo que veo a mi hijo, veo una evolución. Yo no pensaba que mi hijo iba a ser capaz de estar en un sitio viendo las obras de arte, participando y luego hacer el taller. Y además es que me sorprendo porque echas un vistazo y cómo ves a todos los niños haciendo, recortando, pintando tranquilos. O sea, es que cada día me asombro más y ves la evolución de cómo empezamos, un poquito que veían de repente un niño corriendo, intentaban tocar, intentaban de repente un niño se levantaba. ¿Cómo estamos ahora? ¿En la situación que estamos ahora? ¿Cómo atienden a las explicaciones de un sué? ¿Cómo considera un sué a los que son verbales, por ejemplo, aumentar esa imaginación? ¿Qué ven? ¿Cómo se expresan? A mí es que, bueno, todavía me asombro más y a mí me es un gustazo verles. Llegar, presentarnos, saludarnos, decir siempre las normas de seguridad, las normas, bueno, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y luego a partir de ahí ya ir viendo la exposición, las obras. Hay unas elegidas anteriormente, que son las que luego nos llevan al taller y con ellas, pues delante de ellas suele ser, pues bueno, intentar sacar el tema, hablar, comentar, siempre desde, un poco desde la cabeza, lo que nos viene a la cabeza, un poco desde el corazón, lo que nos viene al corazón y las sensaciones. O sea, para ver, dos años estamos en este proyecto y la verdad es que estamos encantados de lo que estamos aprendiendo y lo que estamos disfrutando. Ya este es el segundo curso que estamos. Que estáis viniendo, ¿no? ¿Habíais ido anteriormente a algún otro taller de arte, en algún museo como familia? No, es la primera. Es la primera experiencia. Pues igual cerca de un año, ¿no? Puede ser. Sí, sí, sí. ¿No? A veces... Conocí a la sala, además, a mí me ha encantado el sitio. Porque sea, es muy tranquilo, muy minimalista y además eso para Andrés es un lugar ideal. En principio, bueno, nos apuntamos porque nos parecía una experiencia interesante, pero luego ya al venir, nos gustó mucho la acogida que nos dio la educadora, que es Usué. Ella es una persona con mucha sensibilidad, mucha paciencia y les transmite mucho, muy bien el arte y lo que quiere decir el artista a los, bueno, a todos y especialmente a los niños. Entonces yo creo que así también que incluso a los niños que les gusta más trabajo participar que también participan. Entonces yo creo que el trabajo de la educadora es esencial y lo hace muy bien. Entonces siempre se repite la misma estructura y eso para nuestros niños es muy importante. Y luego, pues, el orden, la calma, el sosiego que hay para poder disfrutar de las obras. Eso es algo que es muy importante. Muy, muy importante. Y luego, a mí me parece también que ha sido una actividad que es una actividad para estos y para los padres, porque es una actividad con la que hemos aprendido muchos. Es una actividad en donde lo podemos hacer en familia, de manera tranquila y eso nos aporta un poco, un aprendizaje para que luego ellos tengan habilidades, aprendiendo unas habilidades que le van a ser útiles en otros ámbitos o en otras situaciones. Pues precisamente eso, el poder hacerlo todos juntos, el juntarnos así con más gente, el sacar las ideas que nos saca Ushue de qué es una cosa o qué es otra y quieras o no al final les hace sacar la imaginación. A ver si realizamos actividades familiares, pero venir a un museo, que te expliquen. Y a mí me gustaron mucho las manualidades. Las manualidades que realizamos luego, además toda la familia, no solo ellos, porque ellos pues sí realizan manualidades en Castola, incluso en casa, pero así que estuviéramos los cuatro involucrados, pues me parecía muy bonito. Que haya una, pues eso, sigamos una orden, con una estructura, con apoyos visuales de qué es lo que vamos a hacer, que la educadora artística sepa cuáles son los visitantes que tiene, qué clase de visitantes tiene. Que sepamos los padres que la educadora no se va a sorprender por algunos comportamientos de nuestros niños y que no haya más visitantes alrededor y haya tranquilidad. Eso a nosotros nos da mucha paz y esa paz nosotros la transmitimos a nuestros ojos. Y entonces, en ese ambiente de tranquilidad es como mejor se absorbe la obra de arte que nos está explicando. Por eso me parece que es fantástico. Que hacemos manualidades. Pues hacer el cuadro, no sé si será un cuadro, pero cuando la hemos pintado rojo y amarillo y lo hicimos por tu nombre, yo le he llamado los cinco sentidos. Primero hicimos como, eh, eh, hacían fotos de, sabes, de mi familia y luego, eh, les cortaban, así, en cuatro trozos y en una foto tú hacías como, así, mezclas. Justo de la primera de todas. La primera de todas fue espectacular, impactante. Eh, la primera fue en la que teníamos, había una exposición justo en este espacio, eh, de un dinosaurio, lagarto de color verde con luces y todos nos quedamos, mayores y niños, nos quedamos impresionados. Las casitas. ¿Cómo era? ¿También los casitas? Eh, ¿Las casitas? Sí, me gustaron mucho. Oh, sí, 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 sí. Ya, las casitas. Sí. 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 Sí.